¡Hola cocinillas! Hoy les traigo una receta muy muy fácil, costillas, papas y piña. Es una receta típica canaria, más concretamente de la isla de Tenerife. Si quieren saber cómo se hacen, empezamos. Lo que vamos a utilizar va a ser un kilo y medio de costillas de cerdo, la misma cantidad de papas peladas y troceadas y dos piñas como se conoce en canarias, mazorca de maíz o elotes como los conozcan. En la olla express vamos a poner en el fondo nuestras piñas partidas en dos y el kilo y medio de costillas de cerdo. Encima nuestras papas, añadimos sal al gusto, yo suelo poner una cucharada sopera y cubrimos de agua. Y ya está listo. Simplemente vamos a cerrar nuestra olla express y dejaremos cocinar desde que empiece a pitar durante media hora. Pasado ese tiempo, escurrimos y servimos con mojo verde. Que por si no saben cómo se hace, les dejo por aquí encima y al final la receta que ya está en mi canal. Lo ponemos por encima y esto está increíble. No puede ser más fácil y más económico, pero les aseguro que está buenísimo. Espero que les haya gustado esta receta, que si es así me regalen un me gusta, se suscriban al canal y nos vemos en la próxima receta. Chao!